Sí, me siento muy feliz porque ya a pesar de que entré a mitad de partido, pues di un buen esfuerzo, gracias al equipo que me apoyó, que decidimos sacar buen resultado y así lo logramos. Bueno, hoy realizamos un buen partido, estamos todos contentos, todo el equipo dimos todo el esfuerzo para sacar buen resultado y también nos vamos a dedicar a trabajar bien dos las semanas para que nos podamos mantener y podamos dar buen partido en todo lo que se nos proponga. Sí, se trabajó la definición, tocamos balón, definimos y gracias a Dios pues hoy pudimos sacar resultados de lo que practicamos todas las semanas. Bueno, estos goles son dedicados principalmente a Dios que es el que nos da la vida, el pan de cada día para realizar las cosas y realizar los objetivos y el otro es dedicado para mi familia, para mi papá que siempre me ha apoyado, mi mamá y esos goles van dedicados para él y para el de arriba.